En el video de hoy, me enfrento a los chicos en una pelea mortal. Nuestro objetivo será ganar para poder quedarnos con el amor de Silvio. Quiero ver 10.000 likes y comentarios diciendo pelea amorosa. Comencemos. Hola chicos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. No me suéltanme, Chase. ¿Qué hacen? Suéltanme. ¿A quién mataron? Estoy muerto, suéltame. No, 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 que venimos por tu amor, papi. ¡Ah, solté la otra mano! Hola. A ver, préstenme atención, préstenme atención. En este momento vengo muy enojada. ¡Es mío! ¡De vuelta, mío! ¡Por esto! Porque estos desgraciados me han dicho que quieren a Silvio y yo les vengo a dar sus madrazos porque Silvio es mío. ¡No, a perder! ¿A qué? ¡Al! ¡Ah, eh! ¡Ah, no! Ah, menos mal. What the fuck, ay, me quedé sin novias. Vale, a ver, desgraciado, tú primero, tú primero, tú vas a pagar. ¿Ah, yo por qué? ¡Hala! ¡Me vas a dar una vuelta! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Tate quieta, tate quieta, Liché! ¡Tate quieta, Liché, por favor! ¡Me han tirado la cabezada! ¡No! ¡No, no, no, Liché! ¡Esa cabezada que no se lo da, está frío! ¡Eso! ¡Cállate, cállate! ¡No, no, no, no! ¡Eso! ¡Sálvanme! ¡Silvio, por favor! ¡Ni madre, ni madre! ¿Están ahí en el faro? ¡Léjate de mí! Oye, jálame, jálame, sálvame. ¡No, ya murieron todos, aléjate! Soy tu novia favorita, debes de salvar... ¡Ay, ay, ay, está frío! ¡Está frío, hijo de su pinche! ¡Ay, algo me está agarrando la co... Ahorita que me puse a pensar, dije que soy tu novia favorita, pero en realidad soy tu única novia, ¿no? No, no, no. Aléjate. ¡Aléjate! ¡Állate! Mira, me agarró una cámara. ¡Hola, chicos, de YouTube! ¡Ayuda, amor, ayuda! ¡Váste para allá, viejo de su... ¡Ya verás, dañeras este día! ¡Gané! A ver, Silvio, dime la verdad, ¿a quién prefieres tú? ¿Cómo que no sabes? Pues es que uno no sabe, ¿sabes? Tú no tienes opciones, no quiero quedarse con una sola. ¿Por qué no puedo caminar? ¡Nos caímos! ¡Oigan, ¿dónde estoy? ¡Mucho cuidado! ¡No, Lucha, se murió! ¡No, no sé, no me veo! ¡Estoy aquí! ¡Ay, me murió! Ahora sí, mamarrachos, van a ver. ¿Cómo? ¿Qué cosa es, mamarracho? ¿Qué es esa palabra tan fea? Le estoy dando golpes de besitos de amor. Espérate, 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 espérate con ellos. Ellos son los que se besan conmigo. ¡Te amo, te amo! ¡Pero tú también te besas con ellos! ¡Es mío, es mío, es mío! ¡Te amo y por eso te pego! ¡No, no, no, no! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡No, que no es de uno, es para el pueblo! ¡Órale, viejo, para el pueblo, para el pueblo! ¡Wow, no! ¡Váyanse! ¡Váyanse y besense en el infierno! ¡Mira, mira, 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 me ves! A ver, ¿qué? Acá hay un calamarino. Si le dices... ¡Calamarino, calamarino! ¿Cuál calamarino? ¡Suéltame, pavoja! ¡Ahí está saliendo el calamarino! Calamarino elegante, yo te invoco y méteme el calamar. ¡Qué rompulquita en las brasas, ¿no? ¡Hazte pa' ya, no me toques! ¡Ay, Sandra, ¿cómo estamos? ¡¿Qué onda con ese pulpo?! ¡Es la otra novia de Silvio! ¡Exacto, también tienes que pillar contra ella, Luis Chase! ¡Silvio, ya me cansé! ¡Espérate, yo me alejo, que le gusta agarrar! ¡Ya me cansé! ¡Me gusta agarrar mucho! ¡Tengo que darme el caso! ¡Me puede dejar, mujer! ¡Te voy a aventar con la pulpa! ¡Yo te voy a aventar a ti con la pulpa! ¡No, me jala! ¡Ayuda! ¡Corre, Luis Chase! ¡Oh, mató! ¡Me está ahorcando! ¡Ay, no! ¡Me quiere bajar! ¡Úndete, úndete, úndete! ¡Ay, what the fuck! ¡Me jala, me hunde! ¡Tengo! ¡No! Me agarré la pared, lo siento ¿Qué te pasa? ¿Por qué te vomitas? ¡Ay, mira ese boxercito! Acabo de ver al abuelo en boxers ¿Cómo? No le creas, Manta, venimos a ver a Stephanie ¡Sí! Aquí está Stephanie, viejo A ver, para casa, suéltame, suéltame ¡Ah, Stephanie! ¿Cuál es Stephanie? El tiburón, Stephanie ¡Ah, la madre, cómo verás Stephanie! ¡Ayuda, Stephanie! ¡Viene, viene, 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 bien, bélica! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¡Ah, te comeme, te comeme! ¡Llévame contigo! ¡No! ¡Llévame! ¡Ayúdanos, come! ¡Goyito, no, no más quieres tocar, me suelta! ¡Era mentira! ¡Li, chiste, ayúdame, ayúdame, ayúdame! A ver ¡No, no, no! ¡Estefani! ¡Estefani! ¡Agárrela! Tranquila, 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 tranquila ¡Es la novia del abuelito! ¡Vamos, Stephanie! ¡Ahí viene otro! ¡Ahí viene otro! ¡Ah! ¡Me quiere comer! ¡Me come la cara! ¡Me voy a deformar! ¡No, Stephanie! ¡Estefani, ¿no es tu primo o este valteco? ¡No! ¡Ah! ¡No, se lo voy a llevar! ¡Agárrese! ¡Ese, ese, ese, ese! ¡Ahí está! ¡No! ¡Yo me sacrifico, chicos! ¡Yo me sacrifico! ¡Ángatela! ¡No, peleó con la bestia! ¡Oigan! ¡No puede ser! ¡Se lleva a Dani! ¡No! ¡Me sacrifico por ustedes, chicos! ¡No! ¡Corre, Lynn! ¡Corre! ¿Dónde está Silvio? ¡Míralo ahí! ¡Ya estoy arriba, eh! ¡Estoy poniendo pole dancing! ¡Se ve pan crack! ¡Ay, chicos! ¡Pero si van a subir al escenario mínimo tienen unos billetes! ¡No! ¡No puedo subir! ¡Ayuda, mis patas! ¡Tú puedes, Lynn! ¡Sube! ¡Porque el barco se va a hundir! Creo que el lugar más seguro del barco es aquí, ¿vale? Porque está hundiendo. ¡Sí! ¡A perrear! ¡Viene Lucy! ¡Ah! ¡Me caigo! ¿Quién es Lucy? ¡Stephanie! ¡Se agarra a mí! ¡Stephanie, ignorante! ¡No, les ayuda! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡No! ¡No, te agarra, te agarra! ¡No me sueltes! ¡Ayuda, chicos! ¡Ayuda! ¡Pero suéltame en la cabeza! ¡Suéltate, por favor! ¡Ayuda! ¡Me abongo! ¡Los gatos no les gusta nada! ¡Ayuda, chicos! ¡Jamás moriré! ¡Jamás! ¡No, mames! ¡Ya se hundió todo! ¡No, mames! ¡Me morí! ¡Pancracio, abrázame! ¡Abrázame, Pancracio! ¡Se murieron los dos! ¡Y en esta esquina! ¡Lingades! ¡Ay, una salchicha! ¡Ay! ¡El salchichón! ¡Veo que se cae el suelo! ¡Agárrela! ¡No, Luis Chis! ¡No! ¡No! ¡Pero con qué no te caes! ¡Es que te tienes que caer! ¡Hola, Silvio! ¡Es momento de hacerte el focus a ti! ¡¿Cómo?! ¡Chicos, háganle algo! ¡What the fuck! ¡Tremendos cabezazos! ¡Se lanza al Dani! ¡Para sí, Luis Chis! ¡Venga, chis, pa' acá! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, vente! ¡Ay, ay, ay! ¿Para dónde va? ¡De las alas! ¡De las alas! ¡De las alas! ¡Vijito, jala! ¡Jala! 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 ¡La jalo! ¡Ven aquí! ¡No! ¡No, pero no te lo hago! ¡Ay, se va a caer la salchicha! ¡Es que todos andamos detrás del mismo objetivo! ¡No, el objetivo está ya bien tranquilo! ¡A por él! ¡Por eso! ¡Pues se supone que me aman! ¡No! ¡O sea, sí, pero no! ¡Si todavía me amas como antes! ¡No, Luis Chis! ¡No, Luis Chis! ¡No, Luis Chis! ¡Se ha traído algodón de azúcar, Luis Léminas! ¡Ayuda! ¡Li Chis! ¡No! ¡No puedes evitar lo inevitable, Luis Chis! ¡Suéltame! 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 ¡No! 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 ¿Alguien me puede decir que es esto? ¡Oh! ¡El viejo se salva! ¡Viejito, por favor! ¡Halo! ¡Halo! ¡Sentí como la diva que se merece ser! ¡Se cayó! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡Chicos! ¡Mande! ¡Muérete! ¡No se peguen! 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 ¿Quiénes van a venir? Por aquí, por aquí. Aquí el menos habilidoso va a morir, chicos. ¡Oh, no! ¡Es un minijuego! ¿O sea, yo? Ok, prepárense. ¡No, no sean tramposos! ¡Tienen que saltar! ¿Qué? ¿Cómo vamos a saltar? No sabemos saltar. Sí, sí, sí. Ahorita, mira, viene la señal de tráfico. ¡Tienes que estar acá, linda! ¡Salta acá con nosotros! Ahora tenemos que saltar ese tubo de la manera perfecta. ¡No! ¡Ay! ¡Ah, huevo! Ahí está. Bueno, se cayó la Lichis. ¿Lichis, dónde está? ¡Está muerta! ¡No! ¡De gracia! ¡La está abierta! ¡A la madre! ¡Guadis, sombrero! ¡Tu sombrero está calvo! ¡Siempre fue calvo! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Maldita desgracia! ¡Levántalo, viejo! ¡Levántalo! ¡A la madre, Yugo! ¡Esperate! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Yo lo salto, yo lo salto! ¡Pancra, sí está muy chilling, eh! ¡Sí, yo sí! ¡Sí, lo veo! ¡Yugo! Esperen, tomemos un momento para reflexionar. Esto me hizo acordar a cuando... ¡Ah, ya! ¡Ah, qué te pasa! ¿Para qué? Nada de reflexionar, ese guamén, digo, ese... ¿Cómo? ¡Ese men es mío! ¡Ven aquí! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Le tengo miedo a las alturas! ¡Ah! ¡Pero está suelto! ¡No! ¡Ay, se cayeron! Minecraft me enseñó a construir bien, mira, moro, mira, brotama. ¡Dani, quítale el sombrero a Silvio! ¿Por qué? ¿Qué ganas? ¡Porque eres calvo! ¡Jamás me atraparás en mi escondite supremo! ¡La torea, amigo! ¡Ay, ay! ¡Cob! ¡Míralo! ¡A la madre! ¡De un centón lo mató! ¡No, Lichis! ¡No, no! ¡Te vas a soltar! ¡No te vas a soltar! ¡Sube, su, su, Lichis! ¡Ahí, no es Carlos! ¡Ya no estamos con ese monstruo de amarillo! ¡Ay, pero por qué me cofesean! ¡Chicos, hay un problema! ¿Qué? ¡Chicos! ¡Qué pasa! ¡No, Lichis! ¡No, Lichis! ¡Venga, Lichis! ¡Venga, Lichis! ¡A huevo! ¡Tú no vete, cabras! ¡A la mambiche! ¡Ven, Silvio, ven! ¡No, esta mujer me quiere horcar, Chico! ¡Uh, fuego! ¡Aganelo! ¡Ven, Cancí! ¡Qué hay aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Mundo ideal! ¡Mira! ¡Mira atrás de una caja de Lichis! ¡Tú no sales! ¡Tú no sales de aquí, boluda! ¡¿Cómo que no? ¡¿Cómo que no?! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ya salió uno! ¡Quémala, quémala, quémala, quémala! ¡Mi madre, es que no salgan! ¡Yo los voy a quemar a ustedes! ¡Los voy a funar en...! ¡Eso, eso! ¡A mi pierdo! ¡Eso, eso! ¡A mi pierdo! ¡Eso! ¡A mi pierdo! ¡Se murió, madre! ¡Ven aquí! ¡Pura gracia! ¡No! ¡Puéselo más, chicos! ¡Ayúdame! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ya! ¡Jálame las patitas! ¡Me porto bien! ¡No, no! ¡Ni madre! ¡Qué pedo está haciendo Silvia! Yo estoy perreando. ¡Deja de perrear! ¿No ves que estamos en una situación de amor y odio? ¡No voy a dejar de perrear este perreito insano! ¡Me lo enseñó Daddy Yankee! ¡A huevo! ¿Vieron perrear? ¡Sí sirve, amigos! Yo tengo muy claro mi objetivo. ¿Qué vas a hacer, mujer? ¡Lo escuchaba la madre! ¡El globo está moviendo y la madre! ¡Es que este men siempre gana por nunca hacer nada! ¡Pues es que ustedes son los agresivos aquí, chicos! ¡Pues es que entiende! Que dicen que te quieren a ti, pero es que tú eres mío, you know. Hasta para allá. ¡A la miércoles! ¡El viejo se murió! ¡Avacen a Silvio, que si no gana! ¡Pero es que yo no sé subir ahí! ¡Yo tampoco, viejo! Entonces, lo único que me queda es pegarle a Dani. ¡Luiche, si me voy, te vas conmigo, Luiche! ¡No! ¡No, Luiche! ¡No, Luiche! Todavía me amas como antes. ¡Ya no! ¡Me parece interesante, desgraciado! ¡Ay, sigue en el vivo! ¡Lo siento, lo siento, lo siento! ¿Qué te pasa? ¡Corre, corre! ¡Eso! ¡Denme miedo! ¡Por el destino de Narnia! ¡Chimio, mátalo! ¡Cabezazo! ¡Eso, eso! ¡Órale! ¡Órale, Luiche! ¡Ay, no, a mí, no! ¡Qué desgraciado! ¡Sabía qué es! ¡Esperate! ¡Esperate, desgraciado! ¡Yo soy tu padre! ¡No, papá, no me dejes caer! ¡Ale, el mambo! ¡El pecho del jambo! ¡Dale, perro! ¡Bambo en el pecho del jambo! ¡Y el jambo se puede repetir! ¡Cata la muerte! Empate. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están, caballeros? El día de hoy he venido aquí, aquí, a meterme una hamburguesa. ¿Cómo? ¡Ah, está muy bien, bro! ¡Ah! ¡Qué pasa la pelea! ¡Hazte para allá! ¡Es mi hamburguesa! ¡Todo quiere en lo mío! ¡Bájense de mi hamburguesa, por favor! ¡No! ¡Dalí, gracias a qué! ¡Ah, qué boho, manta! ¡Ah, por Silvio, que está bien chill! ¡Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está el Silvio? ¡Está por aquí! ¡Mira! ¿Cómo? ¿Se murió? ¡Ah, guapo, feliz! ¡Hala, qué te pasa! ¡No! ¡Ay, ay! ¡Era bromis! ¡Era bromis del cabezazo! ¡Ay, toma! ¡A la madre! ¡Me está golpeando las hamburguesas de hamburguesa! ¡No! ¡No, no, no! ¡No me dejes caer! ¡Era bromis! ¡Era bromis! ¡Ayuda! ¡Dani, por favor! ¿Cómo los puedo ayudar, chicos? ¡Ah! ¡No se suelten! ¡No se suelten! ¡Ah! ¡Buenas, buenas! ¿Qué tal? ¡Aléjese de mí! ¡Allá abajo te vas a caer! ¡Que desvuelte, señor! ¡Vete, Silvio! ¡Silvio está allá! ¡No, no, no! ¡Pase, amor! ¡No, no! ¡Ahora sí quieres que le ponga! ¡Está bonito, Lichis! ¡Déjalo, déjalo! ¡Me caballero, me caballero! ¡No! ¡Siempre es lo mismo, maldito Silvio! Estoy embarazado, Silvio. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!